¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el mundo! ¡Gracias! 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 Tengo que ser yo ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Oh, qué agresividad! ¡Qué agresividad! ¡Gracias! 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 ¡Grita! ¡Gracias bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salirles! ¡Los alines! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fol closing! ¡Vamos! ¡Vamos, Luchadores! ¡Vamos a las bandas! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Gracias! 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 Sí, bueno, pues no, sé. Te explico. Te llamo cuando está tu. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!